Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a mostrar un menú donde podemos darle una dirección a nuestro termostato Daiki. Esto es muy útil en instalaciones donde tenemos una centralita máster donde este control centralizado puede comunicarse mediante un bus de comunicación con diferentes termostatos. Un mal direccionamiento en un termostato, ya sea por un cambio de termostato o desconfiguración, puede dar lugar a un fallo de comunicación. Veamos cómo acceder a la dirección del termostato. Pulsamos Test más de 4 segundos. Soltamos y vemos que aparece el menú 00. En este menú es donde se accede a la dirección del termostato. La dirección actual es 1-08 y si la queremos cambiar, pulsando en el reloj tachado, vemos que parpadea grupo. Y pulsando las flechas de reloj, variamos la dirección del termostato. En este caso, lo volvemos a dejar en 1-08. Si os fijáis, la dirección en el termostato de la habitación 203 tiene que coincidir con la dirección de nuestro control centralizado. Así se muestra un fallo de comunicación en el centralizado. Y así se muestra cuando la dirección es correcta. Pues una vez tenemos la dirección seleccionada, guardamos pulsando reloj tachado. Este termostato tiene la dirección 1-08. Para salir, pulsamos un toque en Test y listo. Comentaros que los termostatos van cableados directamente con su unidad interior. Si sustituimos, por ejemplo, un termostato roto y olvidamos darle la dirección, desde el propio termostato se puede operar sin problema, pero en el centralizado nos dará un error de comunicación y no podremos acceder al termostato. Otro error de comunicación común es cuando hay un corte de corriente en cualquier unidad interior del grupo. Esto provoca un corte en el bus de comunicación y muestra el error de esta manera en la pantalla de nuestro control centralizado. Y como siempre, os dejo un poco de información del procedimiento tanto para este termostato como para los más actuales. Aquí podéis pausar el vídeo para ver los detalles. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al like, dejar un comentario. Te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.